Se vio la barrea ¡Ay, ay, ay! Es tú Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora Con los dos sacos de arroz ¡Ay, llama, llama para Sevilla! Llama a Sevilla que Trae un país ¡Ay, ay! Es tú y yo con el manchavo Con el manchavo y con la maquilla ¡Ay, ay, ay! Con dinero No vea, ¿eh? Para Sevilla Y me... Y el último que cuando ya salió la vida de regla Estamos llorando ¡Ay!